A la familia González Pacheco, ya que se llama Natalie, está cumpliendo 15 años. Para eso le damos un fuerte, cada uno de los aplausos para recibirla como ella se merece. Vamos a recibir a Natalie, yo de justicia. ¡Fácil, querida, un aplauso! ¡Fácil, querida, un aplauso! ¡Fácil, querida, un aplauso! ¡A la familia González Pacheco, ya que se llama! ¡Fácil, querida, un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I want to thank everybody for coming here today and for celebrating with me on my 15th birthday. I want to say thank you to my parents for always being here for me and for helping me do everything. And I also love my cousins because they were my first friends I ever met when I was born. And they've been with me my whole life. And I love you guys. I'd like to thank all of my aunts and uncles for supporting me throughout my life as well. And I'd like to thank the rest of my family for helping out and that's for making it for me always. Thank you everyone. I just want to say thank you to everybody that's here. I first started with this about a couple of months ago that I really thought I wanted to do everything. I started getting along. And I found these circles throughout my life. And I realized that I have so many people in my life. And I want to thank everyone this year. You guys are all special. You guys are all special. And everybody that you have to say thank you for making me cry. Thank you. Thank you. I want to thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias a todos, gracias a toda mi familia por acompañarme, en especial a la niña, pues a veces no tenemos palabras para hablar, pero yo les agradezco muchísimo a todos los que vinieron a acompañarnos y que pues espero que a ellas nos acompañen. Gracias a todos y que sigan disfrutando y muchas gracias. Buenas noches a todos, yo casi no sé hablar. Voy a tratar de decir unas palabras ahí para mi nieta, la queremos mucho, ya saben que nosotros la queremos mucho y venimos desde San Antonio y este a... queremos dar gracias a todos ustedes por acompañarnos, a todos los que vienen de lejos, de San Diego, de Denver, de San Bernardino, de Utah, de donde quiera, ¿verdad? Gracias a toda la familia. Como dijo Carlos, no pensábamos que íbamos a estar tantos, pero gracias a Dios, mire, la familia es grande y gracias por acompañarnos en este día tan importante. Gracias. 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 Gracias.